Hola ¿Quién va a salir de público? Muchos más ¿Tú qué pedo chino? No, yo no ¿Qué te dicen en tu casa? Pamela, ¿qué te dicen en tu...? Bueno, no De público y yo nunca salgo No, tonto, pero la obra Ah, sí Nos vamos a ir intercambiando Chino, chino ¿Qué te dicen en tu casa del corte, cabrón? ¿Qué te dicen en mi vida? Oye, chino, ¿a dónde vas? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes hacer una mochila de aeropostal que está en mi lugar? ¿En mi sala? ¿Ves la que está en mi sala? ¿En mi sala? ¿En mi sala? ¿En mi sala? La atención que le pone el chino A su celular ¿Y tú, guapote? ¿Qué te dicen en tu casa del corte? No me digas no A ver tú, puntadora Toma Ya hice la incisión ¿Qué te...? ¡La operación fue un éxito! ¡Por Dios! ¡Vamos a ver! Escúchame ¿Dónde está la operada? ¿Dónde está la operada? ¿Dónde está la operada? Eh... no ¿Dónde está la operada? 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 Y ahora vemos las nalgotas de Jaime No, me acuerdo Miren, esto sí es digno de grabar ¿Qué? Dense un besito Diablo y Ángel Y hay mucho material Tienes razón Y hay mucho material explícito aquí Ay, ¡qué infantil! ¿Viste como me ahogo? Dice, ¿cómo me ahogo? No encuentro a la operada No está fuera No está afuera ¿Eh? Ay, ¿cómo que la operada? ¿Sí? Aquí... Este es todo nuestro público que tenemos Arturo, ¡sonríe! ¡Haz el aire! ¡Ah, mira! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Yo corro, yo corro ¿Qué tal salió la operación? ¿Puedo ver la incisión? Me voy Hola, sonríe, estás al aire Lo peor es que captó a Craig Sí, ya la vi, pero no se puede ver la incisión Miren, miren, miren Miren, miren, miren Ah, ya no puedo grabar No Se acabó la fila